Six million, we said that, juice wonder, porque yo saco a la capito, niggas, run, run, tambores en refill, yo mando de mil en mil, una casa en PR, dos mansiones, Beverly Hills, tengo satélites enfrente que hacen todos los élites, el jefe, tú y yo, mamá, me meto pa' el canto del Ike, si última hora.